¡Ahí abajo encontrarás DinoInformación genial! Hace 15 años, John Hammond tuvo un sueño. Dentro de media hora, el sueño de John Hammond, nuevamente imaginado, se hará realidad. Esta noche inauguramos el Parque Jurásico de San Diego con una super... El barco está aquí. ¿Se ha adelantado? ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! todo el embarcadero última hora periodista tapado en una fila precaria de planchas pulverizadas más detalles en la edición de la noche ayuda socorro y la circulación puedes ayudar a ese periodista está atrapado intenté tirar de él pero se me resbalaba no habrá noches para comer pollo frito con las manos idiota tienes que ayudarle eso es sigue tirando gracias colega voy a ganar un pulitzer no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Soltad el ancla después de chocar! ¡Así se hace cretinos! ¡Ay, madre! ¡Piranas! ¡Va por ellos! ¡Gracias! No entiendo dónde ha ido la tripulación. ¿Hemos mirado si había alguien haciendo esquí acuático? No sois de la tripulación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos en el carnívoro más temible de la historia del mundo? Lo decía porque me mareo. ¡Eh! ¿Qué hacéis aquí? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Un poco más! No te caigas. ¡No, no! ¡Deje eso! Vamos a necesitar un barco más grande Todo el equipo de contención está aquí Traigámoslo al muelle ¿Dónde está la cría? En un lugar seguro ¿Por qué? ¿Dónde está ese lugar? ¿Cómo encontraremos al adulto? ¡Yendo hacia los gritos! ¡No! 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 Creo que no. ¡No! 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 Ya está casi despierto. ¿Sabes a dónde vas? Sí. Los dueños están detrás de esto. ¿Va a pasar? Tiene que haberla. Vamos. ¿Lista? ¿Dónde está el Rex? ¿Sigue detrás de nosotros? ¡Doctor Malcolm! ¿Qué han hecho con la cría? ¡La quiero viva! Estás aquí. ¡Espera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!